reto diario TV presenta. Es un privilegio que hoy nos acompañen representantes de las cámaras empresariales, universidades, y sociedad civil. Señoras y señores, acudo a esta soberanía para presentar la reforma constitucional que crea el sistema estatal anticorrupción conformado por las distintas instancias y autoridades encargadas de prevenir, detectar, y sancionar responsabilidades administrativas y penales. En este sentido, se establecen un comité coordinador que podrá emitir recomendaciones a los órganos del estado y un comité de participación ciudadana para vincularse con organizaciones sociales y académicas. Asimismo, se propone crear el tribunal de justicia administrativa dotado de plena autonomía para dirimir controversias entre particulares y la administración pública estatal o municipal. Adicionalmente, se establecería la fiscalía especializada en combate a la corrupción para sancionar por la vía penal a quienes incurran en actos constitutivos de un delito. Reto Diario TV presentó ¡Gracias!